Más que fama 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 Pasen plajas no te vienes Dicen mi Si vamos salir de trae, si vamos salir de trae Vamos a ser debilidades, vamos a ser debilidades, vamos a ser debilidades Mas vamos en esa boca con la placa más que fama, más que fama Para ser placa no debilidades, vamos a ser debilidades, vamos a ser debilidades, vamos a ser debilidades Ya te prefiero de broma como en tata con mi mamá, mas me siento pronto con marca Más que tres canta-tata, lo me sigue sacando en cara, en cara Mis acusas no te acuerdo lo, pero me sigue pa' mí con batuco Mi mamá comenta está mi ídolo, pese y lo me queda broma con el lanzo Panam, queda sin dinambón, pese y me te queda puja pa' mí lograr cosas A mí no que queda, me camina para no Má comienza a guardar, coge placa más que fama, más que fama Para los hogares no debes comer, si van a salir atrás Panam se también desstumiendo, vamos a tener bien del zoom G wrist Rhaz y a radio 1 más que fama, más que fama Para los hogares no debes comer, si van a salir atrás Panam se también desstumiendo, vamos a tener bien del zoom Seguí en el cielo, te encuentras Tienes señores, obví, te encuentras Miquel papel, miquel mire Traja duro pa' mi llenar De mi cabeza y mi tío, mi plan Pago en mi ven y mi esquivina Traja duro pa' mi llenar Uy, dios de mi pana, él el investe Papiame tu comisita, mi papel Pama 13, de puta, ti me esté Pero tal vez mi vida fue nada más, si es Tienes señores, obví, te encuentras Tienes señores, obví, te encuentras Tienes señores, obví, te encuentras Pienes que cada día duro me ocurre Tienes señores, mi vida fue nada más Todas las fuerzas, las minas quebran Alivias me entienden con mala vibra Puedes mirar y te mirar No comiense a la guardia, tu echadas más sin fama Más sin fama Pase placa, no te vienes, disumir Si, vamos salir, trae Vamos a ser de bim, disumir Vamos a ser de bim, disumir Malvumis ahora, cué placa, más que fama Más que fama Pase placa, no te vienes, disumir Si, vamos salir, trae Vamos a ser de bim, disumir Vamos a ser de bim, disumir Malvumis ahora, cué placa, no te vienes, disumir Malvumis ahora, cué placa, no te vienes, disumir Malvumis ahora, cué placa, no te vienes, disumir